Estamos con Marce Pagano para hablar de un tema realmente preocupante para todos aquellos que alquilan, que es la imposibilidad para muchos de poder pagar el alquiler. Sí, bueno, el gobierno había tomado una medida, pero que tenía que ver con ese porcentaje de ajuste, de actualización que muchos por esta época del año iban a tener en sus contratos. Vos tenés un contrato a dos años y seguramente un contrato que tiene una actualización o anual o semestral. Si justo caía ahora, en medio de la cuarentena, lo que hizo el gobierno es disponer que vos como inquilinos puedas esa porción de incremento que tenías que pagar ahora patearla para más adelante. Pero la situación sigue siendo que igual hay que pagar el alquiler. Claro. Entonces, independientemente de que se congele el precio y no haya actualización alguna, lo que pasa es que mucha gente dice bueno, pero yo soy monotributista de las categorías que no recibí ayuda, soy comerciante, trabajo a comisión, mi ingreso no me alcanza hoy para poder afrontar todos los vencimientos que tengo que afrontar, uno de ellos es el alquilar. Por eso es que ya empiezan a surgir algunas encuestas, algunos estudios, en este caso te vamos a mostrar de índole privado de la Federación de Inquilinos, con un número que empieza a generar inquietud, que es con el 42% este mes que pasó, no pudo pagar de los inquilinos lo que le correspondía pagar. Es decir, vos tenés generalmente del primero al cinco, a veces son diez días que se da, pero en general es del primero al cinco, los primeros cinco días hábiles para pagar tu alquilar. Ya pasaron esos días de abril y sale esta inquietud. Esto incluye viviendas y comercios. Sí, esta es una encuesta en general que se hizo a nivel nacional, por supuesto es una muestra. Ahora, habrá que ver cómo sigue esta situación, porque el gobierno no estudia lanzar una medida para decir de ahora en más no se pagan los alquileres. Esta persona que no pudo alquilar en realidad está incurriendo en una deuda. El 58,4% de los encuestados, según la Federación Nacional de Inquilinos, dice que percibió menos ingresos, comparado por supuesto con marzo. En solo un mes tuvo una caída de ingresos, lo que justifica por qué tiene que postergar este pago. Ahora bien, este número por supuesto no deja de reflejar también la situación económica en general, una recesión que todavía no se sabe cuándo va a terminar. Por eso es que es preocupante la situación. Y el 34,1% tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o que no percibe ningún ingreso desde que arrancó la cuarentena. Esto también esboza muchas problemáticas que tienen las familias que alquilan. Y la última plaquita que tenemos para mostrarte dice que el 51% de los inquilinos no recibió aún un CBU para poder realizar transferencia bancaria mediante lo que es esta modalidad de pago, que en realidad lo que pasa... Esto es un tema, porque quienes alquilan no quieren... O sea, pretenden que la gente pague en efectivo, cosa que es imposible porque tenés que ir varias veces al banco a retirar la plata, porque aconsejan no salir, digamos, solo con lo necesario. Hay una realidad concreta, que esto lo que te está mostrando es la enorme cantidad que hay también de contratos que no están registrados por muchos motivos. Algunos tienen que ver con que aquel que está alquilando dice apenas tengo una mínima renta y encima si lo declaro tengo que pagar un montón de impuestos. Como sea, la situación actual en Argentina hace que una gran cantidad de los contratos de alquiler estén bajo lo que sería contrato en negro y por lo tanto lo que está pasando es que los propietarios dicen no me pagues, prefiero que me pagues más adelante, pero pagame en efectivo. Y también porque hay mucha intermediación de inmobiliarias que lo que hace es recepcionar el pago en efectivo y luego ese dinero en efectivo que a veces no se blanquea, se lo da en mano el propietario. Al no tener actividad inmobiliaria lo que está pasando es que hay un desfasaje. Entonces, al no contar con un CBU, el que sí quiere pagar y puede, tampoco está pudiendo. Bueno, es la situación que están viviendo ahora. Vamos a hablar con Gervasio Muñoz, justamente sobre estos temas de la Asociación de Inquilinos para que nos cuente un poquito estos números y qué perciben ustedes en el trato a diario con la gente que se comunican. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ahora...